Hola amigos, bienvenidos una vez más a Rincón Cultural TV y hoy nos encontramos aquí con grandes peruanas Astrid y... Julio Julito nos van a enseñar hoy día lo que significa para ellos durante tantos años conservar esa fe a la Navidad ¿verdad que sí? Bienvenida Sí, muchas gracias ¿Cómo es que así pues vemos, como pueden apreciar la cámara por favor? Tremendo nacimiento Dímelo, dímelo Bueno, esto es este... Desde pequeña mis padres nos han enfocado estas costumbres y por lo menos yo lo conservo hasta el viernes Soy muy costumbrista Como ustedes verán, todo lo que en el Perú se hace porque yo he visto cuando he estado más pequeña también grandes nacimientos en mi barrio No conozco otros barrios ¿De qué barrio? ¿De qué barrio? De la Victoria De la Rica Vicky De la Rica Vicky, de ahí mismo Y el caballero Julito que habla demasiado Dígamelo Yo estoy muy contento y agradecido de la concurrencia de las personas que nos quieren y nos estiman y nos aprecian que estén aquí presentes Yo nací en la maternidad de Lima y soy del INSE Mi nombre es Julio y los quiero mucho y espero volver a ver el próximo año Dinos tú como peruana cuánto tiempo aquí en los Estados Unidos 30 años 30 años y cuánto tiempo conservando la fe, la esperanza de tener eso tan hermoso y grande Me voy por el quinceavo año 15 años y dinos cuánto tiempo te demoras en armar este gran nacimiento En esta ocasión lo hice en 15 días porque llegué tarde del Perú pero normalmente lo hago en 12 o 13 días Mi esposo es el que hace el armazón y la electricidad y yo soy la que me encargo de hacer todo el decorado Detrás de un hombre hay una gran mujer y es ella la que manda aquí en la casa ¿Verdad que sí? Sí, claro que sí Bueno, cuéntanos un poquito Así como que dice Bueno Aparte solamente peruanos vienes aquí o también Les voy a decir pequeñas palabras Los primeros años solamente lo hacía con mis hermanos A raíz de la muerte de mi papá ya que nos podíamos expandir un poquito más comencé a invitar a mis amigos a los más íntimos también unas japonesitas que vi en frente de mi barrio y una amiga de nosotros que es desde el Perú Siempre, todos los años hemos estado aquí y ya hace como 3, 4 años mi comadre que viene con su esposo siempre y ahora mi hermana que ha traído a sus amigos de la iglesia mis sobrinos Enfóqueme por favor aquí a las chicas que han venido pueden apreciar la fe la fe mueve montaña señores y hoy estamos aquí ¿Cómo es la fe? Junior City Estamos en Junior City directamente con grandes ¿Peroanos? ¿Todos son peruanos? Sí Todos son peruanos Arriba Perú y un colombiano que también tenemos y un salvadoreño allá y una dominicana también tenemos acá y una dominicana también tenemos acá Muchos años de amistad Muchos, muchos años Nosotros somos desde Perú Desde Perú Venimos a ser mi hermana y mi cuñada Sí Mi hermano y así que siempre viniendo a esta tradición que a veces por circunstancias no he podido venir pero bueno, ahora estoy acá y alegre y contenta de hacer esta bonita reunión que es de la bajada de Reyes Bueno, no, bien tradicional en la casa de Adri porque en realidad yo no he escuchado en ninguna otra parte de repente hay, pero no lo sé No te preocupes que ahora van a saber más peruanos y más latinos que tenemos una gran fe Y gracias a Asti que en realidad gracias por seguir creyendo por seguir teniendo fe y por hacer que tanta gente venga aquí a que su fe crezca Personalmente me siento muy emocionada primera vez que yo veo aquí en los Estados Unidos un nacimiento tan grande y que ustedes tengan esa delicadeza poder armar cada piecita un mes antes de la Navidad Con mucho cariño todos los años lo hago para el niño ¿Verdad que sí? Sí Nos despedimos del Rincón Cultural Tiri ¿Qué te parece? Ah, ok Ah, bueno Solo me queda decirles que el que quiera venir el próximo año tienen que llamarme O me llaman a mí, me llaman a mí también No, no, no Inbox, Inbox, tranquila No demos el número que después yo... Y yo aviso el día que se hace porque solamente un domingo que se hace ya sea después de Navidad pero antes de los Reyes Magos así coordinamos el tiempo, la hora Todos que han invitado en este humilde hogar es pequeño pero es grande el corazón así que... Desde la ciudad de Union City Gracias por eso, especialmente a Rincón Cultural que ha tenido el honor y me ha dado el privilegio de venir a ver mi nacimiento porque hace tres años lo pusieron en una revista china pero yo nunca supe qué fue... O a dónde fue porque no... Pim, pum, pam Nunca me dieron una revista ni nada así que no sé si sería tardado No te preocupes, no te preocupes que con nosotras esto sí va a salir ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Chiara! ¡Gracias por el servicio y la buena labor de extender nuestra cultura! ¡Gracias por ver el video!